En más de un 50% avanza la construcción de esta, la nueva plaza de mercado del municipio de Bello. 204 locales albergarán al mismo número de comerciantes, quienes regresarán aquí a trabajar en un espacio más amplio y adecuado. La plaza, ubicada en el barrio Prado de Bello, hace parte del proyecto Plaza Antioquia, una red de plazas de mercado del departamento que busca brindar un mejor espacio a los comerciantes e impulsar la producción agrícola y la mano de obra campesina. Será una plaza que sea entregada a la comunidad de Bello, pero no solo de Bello, sino de todo el área metropolitana, el próximo año 2024. El avance de la obra que venimos con el alcalde Luis Giovanni a revisar va en más de un 57% y será parte de esa nueva generación de plazas de mercado, que no se limita a un sitio donde la gente puede ir a comprar y a vender y que los comerciantes tengan espacios mucho más dignos, más adecuados. Las Cejas, San Vicente Ferrer, Turbo, Arboletes, Carmen de Viboral, Abejorral y Ahora Bello también cuentan con su plaza de mercado para atender a toda la población. Al terminar el año se entregarán cinco proyectos como este y otros cinco restantes serán entregados en 2024. Hace tiempo la estaban esperando, esta plaza estaba muy deteriorada y amenazaba ruina y por la decisión de la justicia de hacer la demolición, nuestro alcalde electo, Oscar Andrés Pérez, se reunió con los comerciantes e hizo el compromiso de construir una plaza digna y segura para nuestros comerciantes. Arrancamos construcción a principios de este año, la vamos a estar terminando en la próxima vigencia, en el 2024. Van a quedar todos los recursos garantizados para terminar la obra en su totalidad. Capacitación de los comerciantes, intercambio de productos, programación de cosechas y formación entre todas las plazas de los 125 municipios son algunos de los planes a futuros con esta y otras del departamento. Son 25.186 millones de pesos de inversión y la plaza contará con cuatro niveles, donde además de los locales comerciales, tendrá a disposición de todos los vellanitas un mirador, una cancha y una zona de comidas. Tras el desplome de un muro y parte del techo en 2021, los comerciantes mantienen la esperanza de recibir los nuevos locales y recuperar su patrimonio y su vida familiar, económica y laboral. La plaza era una plaza obsoleta de 80 años, muy deteriorada y en la buena administración y la buena voluntad del doctor Oscar Andrés se llegó y se pató de que no se iba a hacer la plaza y hoy podemos ver que se materializó. Yo llevo 35 años aquí en la plaza de mercado y anteriormente siempre se decía que cada año que la plaza se iba a acabar. Llegó el momento de una nueva plaza y aquí estamos respondiéndole a toda la ciudad, a todo nuestro pueblo para que disfruten también de este espacio. La plaza de mercado en Bello abriría las puertas a los compradores en marzo del próximo año.